muy buenas hoy les vengo a presentar otro videito me descargué esta otra aplicación les comento que me descargué esta otra aplicación se llama rotate screen busqué en google puse pantalla girar apk y me apareció este uno de los primeros en el apk pure y ya entré y lo descargué a veces y abiertos de esta ley y quizá la rota escribe versión 1.0 este es como los ambientos es un poco más para qué eso ya me acomodé y puse alguna lucecita sólo para que se apalancen ya me acomode y puse alguna lucecita sólo para que se apalancen ya continuamos así se ve un poco mejor la lucecita así coloquemos lo mejor entramos desde los ajustes con todo cerca mío tengo el mouse con teclado de anteriores videos y también el control del partido por si esto oprimir alguno de esos botones ya que la palanca no tiene todos los botones necesarios ya ya como vemos entramos al 8 volt puls que me descargué para ver si es que acepta sea palanca en su caso el control del partido o en su caso el mouse con teclado si control el mouse con teclado es una vez que inicio cada uno de estos juegos así que puede caiga una demora pero con todo podemos jugar algunos juegos con invitado y también lo estoy haciendo con el mouse pero bueno la voy a hacer con ella con la palanca bienvenido antes de buscar un oponente adecuado vamos a enseñarte los controles plasto x y no circula tampoco no tengo aquí funcionamiento del panel táctil puede que se necesita alguna aplicación como el octopus perfecto para el público así pero por el momento no hay funcionalidad para un control para este juego así que veamos que podemos usar el control tampoco creo que se puede usar si como vemos no se puede usar ningún botón nos da algún acceso así que me supongo que este juego solo se puede jugar con el mouse veamos esto pues esto pues esto pues lo que sea Poco incómodo Pero se puede jugar Según escucho no tiene Sonido este Este juego Aquí iríamos A la parte De la fuerza Creo que más o menos se atora Este juego no está muy optimizado Aunque no está optimizado Lo descargué con el APK Primero se mueva Ahora ya me toca No, podemos mover El palito No sé cómo se llama Disculparan De ahí Veo cuánta fuerza deseo Si De ahí tranquilamente puedo entrar Al menú Cerrar Tacos Opciones Puedo Manejar todas las opciones El menú Usando el AirMouse El control AirMouse Tocar para apuntar Tocar para tirar Si Puede funcionar Puedo hacerlo desde ClearMouse Si Esto sería sobre este producto Le quitamos Voy a seguir controlando con la palanca Porque es un poco más Voy a poner el flash Que se va enfocando Sería todo De este video Gracias